Piti Hortellado, adelante. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buen día, buen día, buen día. Ahora sí se te escucha. ¿De qué hablamos hoy? Qué churra, qué linda. Muy intelectual. A full trabajo, a full trabajo por todo lo que se viene ya en el año 2021. Estamos ahí a un paso nomás ya. Les quiero hablar hoy justamente del festejo que se hace en el mundo. Porque anteriormente, ¿ustedes sabían en qué mes se realizaba el año nuevo? No. No, siempre fue el 31 a primero. ¿Y cuándo era entonces? Antes se hacía en marzo, a finales de marzo, sí. En la época babilónica había ahí un tema. Pasa que el año nuevo antes era cuando terminaba el invierno, empezaba la primavera y empezaba el tema de los cultivos, ¿verdad? Ese era el año nuevo, donde iniciaba todo, donde había otra vez, ¿cómo se dice? Para plantar y esas cosas. Ahí comenzaba el año nuevo. Pero después, como se veía algo, como una fiesta muy pagana, le decían ellos. Entonces, el Papa Gregorio, Gregorio XIII, dijo, bueno, nosotros vamos a poner una fecha. Y le pusieron el 1, les hago ya un resumen, el 1 de enero, las cuales no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿verdad? Porque la parte protestante decía, no, nosotros no, ese es de los católicos, ¿verdad? Entonces, era tipo, en un país sí, en otro no, hasta que después se unificó mundialmente el 1 de enero, el año nuevo. Pero no solamente, bueno, la parte occidental, la parte oriental. Los chinos, por ejemplo, lo festejan entre enero y febrero, ¿no? Es tampoco el 1, el 1. Ellos entran el 27 y el 18 y el 19 de febrero lo festejan el año nuevo, cuando ellos seguían por el tema de la luna. Entonces, es como que muy distinto. Ahora evolucionó otras cosas. Ya no tiene nada que ver con la alineación de cosas, porque antes se veía con el tema de si se alineó, ¿no? La luna, que sí, ya está apto para cultivo y no. Bueno, ahora mundialmente lo celebramos el 1, para la gente que no sabía. Y lo lindo de que cuando va llegando, viste que ahora todavía a nosotros nos faltan unas horas, pero en otros países ya se está empezando a celebrar. Y podemos ver en las redes sociales en qué países ya están festejando. En Nueva Zelanda, por ejemplo. Sí, cómo lo estaban festejando. Justo estábamos viendo imágenes en el corte. Nos fuimos, cuando te vas un ratito a saludar a los chicos, vimos con carlitos ahí que estaban viendo ya el Año Nuevo en Nueva Zelanda. En 1582 fue que realmente desde ahí empezábamos a festejar a partir del 1 de enero. No, y el tema de los horarios nomás, ¿verdad? Pero el 1, el 1 que es en general. Ahora los chinos ya festejan ya en otro día, en enero, febrero, pero a finales de enero y principios o mitad de febrero es el festejo de ellos. Si realmente íbamos a hacer como la época antigua, teníamos que esperar que sea febrero o marzo, porque realmente significaba el inicio de cosas nuevas. Pasa que nosotros festejamos el inicio de algo nuevo. Se deja la cosa atrás y se inicia. La racha era que tenía que iniciar, así como el cultivo iniciaba, tenía que iniciar todo de nuevo. Es más, la costumbre y todo lo que vi en internet, era un montón de cosas que hoy te diré. Venga, te vamos a ver ya el Año Nuevo. Oye, pues no ponan. No solamente es por el tema de la fecha, sino también lo que uno consume. Voy a tirarme un ejemplo. Yo sé que no tiene nada que ver con mi blogger, pero ya se ha bloqueo todo esto, la costumbre. Pero, venga, tú dices, un pollo viene a un Año Nuevo. ¿Por qué? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Porque el pollo, porque el pollo tiene ala, entonces como que va a volar todos tus proyectos del mundo. Ah, bueno, por las dudas. O bebes pata. Pite hortellado. Muchísimas gracias por compartir este año con nosotros, que tengas un feliz año, que lo pases con tus seres queridos y con tus amigos. Y muchísimas gracias por hacernos reír, divertirnos e informarnos también. Gracias a todos y buenos por nuevos proyectos en el año 2021. En América TV, quédense siempre conectados, que van a haber mejores y mejores y más premios. Claro que bueno. Así nos seguimos con el año 2020. Gracias a todos. Gracias, Pite hortellado. Gracias. Muchas gracias. Gracias.